Tú eres digno, de recibir la gloria, tú eres digno, de recibir el honor digno, de toda alabanza recibe gloria, honra, honor y poder. Tú eres digno, de recibir la gloria, tú eres digno, de recibir el honor digno, de toda alabanza recibe gloria, honra, honor y poder. ¿Quién es más grande que mi Dios? ¿Quién es más fuerte que mi Dios? ¿Quién es más poderoso que mi Dios? Como mi Dios ni nadie Como mi Dios ni nadie Dios mío